Voy a dibujar solo con mis materiales azules Primero tuve que buscarlos Y realmente tengo muchísimos materiales azules porque es el color que más uso y que más me gusta Agarré acuarelas, lápices de colores, marcadores, pintura acrílica Y tampoco es que busqué tanto, pero era todo esto y la idea es poder usarlo absolutamente todo Y esto tiene para largo, así que me puse música y me puse a hacer un boceto Una vez que tenía el dibujo más o menos definido, tengo esta paleta en azules Y miren esto, hasta el vaso combina con el challenge Pero bueno, arranqué con acuarelas porque es un material con el que me siento bastante cómoda Y siento que me podía esplayar bastante bien para empezar Estaba quedando un poco rari, pero confiemos en el proceso, ahora vamos con los marcadores Hice la piel y el pelo un poco ahí difuminado, pero me pasó que se me manchó todo Pero lo pude solucionar, agarré un marcador acrílico y más o menos lo hice zafado En algún momento de todo esto también teníamos que usar pintura acrílica, así que la usé para los asientos No me gustaba el piso del color que lo había hecho, así que lo cambié entero Y bueno, yo seguí pintando y creo que usé todos mis materiales Y la verdad es que lo que estaba saliendo me estaba encantando Los otros días escuché que Drexler decía que cuando te limitás, tu creatividad fluye más Y podés crear cosas totalmente diferentes o algo así Y es posta porque no sé si me hubiese salido este dibujo sin este challenge Y este es el resultado, comenten si les gustaría que lo haga con otro color Y quiero que vean el desastre que quedó